Elámbito.com Se viene el partido con Bucaramanga se habla de alguna novedad que podrías tener, que puede contar en la previa de este compromiso Bueno este podemos decir que que hemos tenido ya dos días de entrenamiento con con Federico Anduesa, que es un jugador que creo que nos va a ayudar mucho ha caído bien en el grupo es un muchacho humilde, un muchacho con muchas ganas de triunfar se va a ir acomodando poco a poco y esperamos lo más pronto posible poder tenerlo en un partido oficial ¿Y cuándo puede utilizarlo? Bueno ustedes saben que ese tema depende más de la comunicación que tenga Junior con el club donde venía Federico lo que hemos podido ver en dos cortos entrenamientos que nos va a ayudar muchísimo en el juego aéreo es muy fuerte en el juego aéreo ofensivo y defensivo y que por su estatura le va a dar un una ayuda muy grande a la zona defensiva de Junior elambito.com la zona defensiva es muy fuerte en el juego aéreo